bueno amigos pues en esta ocasión en las aventuras de la burbuja vamos a hacer un poquito algo diferente vamos a mostrarles uno de los señalos que hemos estado utilizando lo hemos estado haciendo aquí en casa es para mí hasta el momento uno de los mejores señalos para barracudas es el famoso cuda tú como ha visto en alguno de los vídeos anteriores la famosa tripa que le hemos estado diciendo porque así le engancharon los compañeros leo y el llavero pero bueno vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar y le vamos a mostrar cómo cómo se hace este señor y posteriormente lo vamos a probar para ver qué nos dan estas pescas bueno amigos pues lo que vamos a utilizar para hacer este cuda tubo pues primero que nada lo que es un líder de niquelina o acero cualquiera de los dos en la tienda de pescas lo venden ahorita vamos a ir viendo cuánto es lo que se necesita para hacer cada uno el el tubo que realmente es una manguera hueca hay que ser hueca porque aquí van a entrar los plomos es lo que le va a dar peso también esta es como de un metro pero no vamos a usar un metro para para hacerla completa vamos a sacar como 40 centímetros aproximadamente de ahí vamos a utilizar también dos grampines se requiere igual un destorcedor estas que son las las presillas o los seguritos con lo que vamos a apretar la niquelina para agarrar el los grampines igual los dos plomos y yo en esta ocasión le voy a poner lo que son las anillas las anillas normalmente no las trae el original porque viene directamente agarrado a lo que es el grampin y viene cerrado pero ahora sí que analizando y pensando que una vez que se rompa el tubo si tiene puesta la niquelina directamente pues ya vamos a perder la niquelina y ya no vamos a poder cambiar de tubo en cambio de esta forma le quitamos los grampines cambiamos el tubo y seguimos utilizando la niquelina y seguimos trabajando con este pues acompáñanos a ver cómo cómo se realiza pues vamos a cortar esta manguera aproximadamente de 35-40 centímetros que es con lo que vamos a trabajar aquí en esta parte vamos a cortarle un tramo como de 5 a 7 centímetros que quede más delgado para que esto cuando vaya en el agua se vaya moviendo ahorita le muestro cómo cómo va a quedar de esta forma vamos a ir cortando con cuidado algo más o menos así no tiene que quedar tan parejito ahorita le podemos quitar unos pedacitos más de acá para que esto tenga movilidad algo así para que para que cuando éste vaya en el agua vaya teniendo movimiento es lo que le va a llamar la atención a la barracuda aquí va a llevar un gran fin en medio va a llevar otro esto vamos a ver cómo en la parte media de nuestra liga vamos a hacer una perforación igual un corte con la tijera no muy grande va a ser más o menos así que es donde va a entrar el gran pin y donde va a pasar la niquelina de hecho este ahorita está muy pequeño lo vamos a ir midiendo si hay necesidad de hacerlo más grande lo vamos a ampliando este si va a decir un poquito más grande algo así vamos a proceder a meter los plomos yo les recomiendo ponerle un poco de jabón líquido o tan puro lo que sea para que pueda entrar un poco más fácil el plomo ya ya metimos uno puede funcionar con uno sí porque hemos estado utilizando y que tiene uno ahorita voy a meter otro plomo ya que quiero que se vaya un poco más al fondo así vamos a meterlo hasta que tope con con el otro vamos a tratar de que quede lo más alineado posible para que entre bien la la niquelina bueno pues ahora vamos a proceder con la niquelina o el cable de acero ya entró este lo vamos a llevar hasta el fondo ya salió y aquí vamos a meter primero una presilla después de la presilla vamos a meter lo que es una de las anillas donde van a ir uno de los gran pines y de aquí vamos a cerrarla regresamos por este lado cuando veamos que salga un poquito ahí está esto lo vamos a apretar con fuerza están las pinzas que son para ponchar o con un martillo con lo que tengan para hacerle fuerza y quede quede cerradita la presilla que no se va a estar abriendo para que no se vaya a escapar nuestra pereza una vez que ya empiezo a hacer fuerza la metemos y apretamos como podemos ver queda la pieza aplastadita ponchada ya dejamos como queríamos esta parte vamos a dejarle un tantito así o un poquito menos todavía vamos a ajustarlo nos vamos a ir ahora nuevamente del otro lado de nuestra niquelina y aquí vamos a poner primero una presilla después metemos un destorcedor todo esto lo llevamos hasta el fondo de donde están los plomos aquí más o menos después la punta la pasamos por la presilla nuevamente esto lo vamos a apretar más adelante todavía entonces de aquí ahora vamos a meter nuevamente a donde están los plomos ya que esta parte la vamos a sacar en la parte media del tubo ok ya sacamos todo el líder por la parte del medio y vamos a dejar ahora sí que a gusto del pescador en este caso esta es la distancia que yo le voy a dar y vamos a apretar la presilla ahora vamos a proceder a poner la otra parte donde sería el segundo gran pino y pues de la misma forma vamos a meter en la parte que ya sacamos por la parte del medio del fudatur vamos a meter una presilla y vamos a poner la otra anilla entonces ahorita vamos a ponchar la parte media y cortamos la medida que necesitamos ya que tenemos la medida que queremos vamos a ponchar esta parte igual que las otras y ya nada más le cortamos el excedente aquí tenemos todo el excedente lo cortamos lo más pegadito que se pueda y luego le ponemos los gran pines pues de esta forma ya quedó armado nuestro fudatur como pueden ver aquí está el destorcedor ya quedó ponchadito doble plomo en la parte del medio sale un gran pin agarrado de una anilla y en la parte de atrás lo mismo esto mayormente les llama la atención los colores fosforescentes ya probamos con uno verde vamos a probar con este amarillo pero la verdad salen con varios colores tendremos algunos lances con estos kudatur y pues a ver cómo nos va pues este es el vamos a llamarle tutorial de cómo hacer uno de los mejores señuelos para las barracudas y de esta forma ya queda lista nuestra fudatur que podemos ver que tiene el gran pin del medio el gran pin de la cola esto cuando va nadando pues se va moviendo muy erráticamente y esto le llama mucho la atención a las barracudas que vienen a atacar y quedan atoradas en los gran pin bueno amigazos pues espero les haya servido este tutorial vamos a hacer uno más adelante un poco más más largo el tubo realmente los colores pueden ser distintos puede ser rojo amarillo verde los que más han funcionado son los verdes los amarillos y los anaranjados por lo pronto vamos a probar mañana estos y pues bueno amigos si les gustó el tutorial pues denle like suscríbanse compártanlo con todos sus amigos que mañana vamos a probar estos kudatur bueno pues síganos amigos en las aventuras de la voluntad ahí está amigos se logró la barraca con el kudatur amarillo quiere decir que color puede incluir pero son los colores fluorescentes ahí está ahí vamos a sacarla buen tamaño la barracudita ahí está la barracudita espero que se esté apreciando bien esta y ahí está con el kudatur amarillo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.